Llegó rellando un viejito a las puertas de un palenque Un gallo giro llegaba y se lo mostró a la gente también bastante dinero Tenía una pelea muy fuerte Allá por aguas calientes un derby se celebraba Y cuando entró aquel viejito a los partidos que estaba Tenía a jugar dos millones Seis, siete, ocho, nueve A una pelea extraordinaria Bastante muy disgustado un hombre se levantó De mi correo maldito te quitaré el nuevo gol ¡Nomás tu apuesta! ¡Vámonos! ¡Échale, puto moro! ¡Juro moro! ¡Juro moro! ¡Si le doblas el balón! ¡Vámonos! ¡Vámonos, mojareras! ¡Arriba los salados, mojareras! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Está blanco de este lado! ¡Ey! ¿Qué está blanco? ¡Yo estoy blanco, estoy mal bien igual! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ey! ¡No, no! ¡Er, ya, ya! ¡Ahí! ¡Ey! ¡Ay, ay, ay, ay! Hicieron el tráfico, mostraron a un colorado Su clase era Ian Youngberg, legítimo americano Todos los apostadores Al giro se le voltearon Cuando soltaron los gallos, en el aire se agarraron El giro se fue pa' atrás de la pechuga cortado Pero cantaba en el ruedo Había muerto el colorado El rengo del gallo Quiro impresionó a los galleros Porque llevaba una bolsa a reventar de dinero En un pueblo de Chihuahua Ahí tienes un gallinero En un pueblo de Chihuahua En un pueblo de Chihuahua En un pueblo de Chihuahua